Haití vino aquí para abolir la esclavitud porque ustedes seguían bajo el mando de España y los tenían esclavizados Vamos a desmentir todo esto con libros de historia y para eso vamos a dividirlo en tres temas Realmente Haití vino para abolir la esclavitud en la parte este de la isla Seguíamos bajo el mando de España al momento de la invasión España los tenía esclavizados Déjame contarte la verdad Cuando decimos que Haití vino aquí para abolir la esclavitud Hace parecer que la misión principal del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer al invadir la parte este de la isla Era salvarnos de la esclavitud y ser nuestro libertador Que su corazón le dolía al vernos sufrir y vino a darnos una mano de ayuda Pero la verdad es otra Según Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana La verdadera intención de la invasión de Boyer era conseguir más territorio Para repartirlos entre los jefes militares y soldados haitianos Porque en Haití no había tierras disponibles y en Santo Domingo sobraban Para comprender los motivos de Boyer para invadir la parte este Hay que conocer que estaba sucediendo en Haití en ese entonces Veamos brevemente un poco de la historia haitiana Y para eso utilizaremos como referencia el libro de Juan Bosch citado anteriormente Y el libro de historia dominicana de Orlando Hinoa El primero de enero de 1804 Haití declara su independencia con Gian Jacques de Salins como su gobernador Las autoridades haitianas desde hacía varios años Entendían que la única forma de obtener el verdadero crecimiento económico era la agricultura Así que todos los esclavos que fueron liberados Fueron obligados a trabajar en las mismas plantaciones agrícolas que ya trabajaban Durante la dominación francesa Esta vez no como esclavos sino como asalariados Todo aquel que se negaba a trabajar era castigado Esto causó muchas incomodidades en la población Y los dos principales lugartenientes de de Salins Armaron un complot militar y le quitaron la vida Luego de la muerte del emperador Los dos jefes militares de mayor rango Entraron en conflicto por quien iba a ocupar el poder Y el estado haitiano se dividió en dos En el sur se estableció una república Con Alejandro Petión como presidente Y en el norte una monarquía encabezada por Henry Christoph Durante cinco años ambos estados se enfrentaron por el poder Y en 1812 decidieron frenar los enfrentamientos En el sur el presidente Petión dividió las tierras en lotes pequeños Y le otorgó a cada familia de la república un terreno Con esta medida Petión se ganó el apoyo de las masas Y hasta fue considerado por el senado como presidente de por vida Mientras tanto en el norte Henry Christoph continuó el camino de Salins Y seguía obligando a la población a trabajar en las plantaciones agrícolas El reino del norte llegó a acumular mucha fortuna debido a esto Y hasta se construyeron castillos y palacios Su opresión era tan insoportable Que ni el pueblo ni los militares podían aguantarla por mucho tiempo Hasta llegó a colocar patrullas en la frontera con el estado del sur Para evitar que la gente se escape Como era de esperarse Esto causó mucha oposición En 1818 Petión Presidente del sur Murió de fiebre amarilla Y luego de su muerte Ocupa la presidencia su amigo y secretario Jean-Pierre Boyer Un año y medio después En 1820 Henry Christoph Enfermo y sin saber que hacer Se quitó la vida de un disparo El escenario se le puso fácil a Boyer Y logró consolidar ambos estados en uno solo Bajo un solo presidente Había algo que tenía a Boyer inquieto Y es que los jefes militares y soldados del norte Que eran fieles a Henry Christoph Quedaron sin empleo y perdieron su prestigio Lo cual causó mucho descontento entre ellos Boyer tenía miedo De que esos militares se rebelen contra él Así que Si querían mantener la paz Y eliminar esa amenaza Tenía que contentarlos con algo La mejor manera Era conseguir terrenos Para crear comandancias Y arrojar allí A aquellos militares descontentos Viéndose entre la espada y la pared Y sin tener tierras disponibles Para regalar a los militares A Boyer se le ocurrió una gran idea Invadir los terrenos de la parte este de la isla Para apropiarse de ellos Y así poder distribuirlos Entre los jefes militares Con esta jugada Boyer pudo salvarse De un posible golpe de estado De estos militares Y aseguró su permanencia en el poder Esta fue la razón principal Que motivó a Boyer A invadir la parte este de la isla Aparte de Juan Bosch Esta versión también fue repetida Por Frank Moyapons En su libro Manual de Historia Dominicana Muchos se preguntarán ¿De dónde estos historiadores sacaron ese dato? ¿Se lo habrán inventado? Esta información se conoce Porque un militar haitiano Que estaba con Boyer Al momento de la invasión Lo confirmó Se trata del general Guyosef Bonet Quien era uno de los funcionarios Más capaces en todo Haití Y era un hombre de confianza Del presidente haitiano Este general escribió un diario Y entre sus escritos Estaba el siguiente texto La caída de Henry Christoph Había legado a la república Un gran número de oficiales superiores Estos oficiales sin empleos Y descontentos de haber perdido su prestigio Eran una permanente amenaza de conspiración Que mantenía al gobierno alerta Apoderándose de un vasto territorio Boyer trataría de crear nuevas comandancias Y arrojar sobre el este Ese excedente de oficiales que le molestaba Esto también fue confirmado Por el coronel haitiano Isnardi El comandante de San Juan Quien le mandó una serie de cartas Al alcalde de Azua Y le reveló Que los más interesados En la unificación de la isla Eran los militares haitianos Una de sus cartas decía textualmente El ejército ha pedido que toda la isla Se ponga bajo un solo gobierno Y a mi se me ha elegido para intimaros Así que queda desmentida La primera falacia Haití no vino para abolir la esclavitud Vino para conquistar más territorios Y repartírselo a los militares haitianos Para evitar que estos conspiren en su contra Y permanecer durante más tiempo en el poder Vamos a desmentir la segunda falacia La joven también dijo Que al momento de la invasión Estábamos bajo el mando de España Y esto es totalmente falso El 1 de diciembre de 1821 Los habitantes de la parte este de la isla Se habían independizado de España Proclamando el Estado Independiente de Haití Español Este golpe fue planificado y ejecutado Por José Núñez de Cáceres Y tenía la intención De unir el nuevo Estado A la Gran Colombia Por esta razón En la fortaleza Osama Se hizo la bandera colombiana Por ciertos errores Que cometió Núñez de Cáceres Esta independencia solo duró dos meses y ocho días Porque el 9 de febrero de 1822 El presidente Boyer apareció frente a la puerta del conde Con unos 14 mil soldados Iniciando así la ocupación haitiana durante 22 años Así que Boyer no le arrebató esa colonia a España Porque España ya no tenía posesión sobre ese territorio Esto se evidencia en un fragmento de una carta Que Boyer le mandó a Núñez de Cáceres El 11 de enero de 1822 Y decía lo siguiente No debemos engañarnos Dos estados separados no pueden existir Ni permanecer independientes entre sí En la isla que nos engendró De hecho resultó ser una bendición caída del cielo para Boyer El hecho de que Núñez de Cáceres Haya proclamado la independencia Porque de esa forma Evitaba tener que enfrentarse directamente con España Manuel de Jesús Troncoso de la Concha En su libro La ocupación haitiana de Santo Domingo Nos arroja un testimonio De una señora de 95 años Que vivió en carne propia La independencia efímera Y la ocupación haitiana Ella dijo Cada vez que los haitianos hacían una de las suyas Mi mamá nos decía Esto solo debemos a Don José Núñez de Cáceres Porque por su disparate de votar a España Están aquí esos malvados O sea Que por Núñez de Cáceres Haber sacado a España de la isla Los haitianos pudieron ocupar la parte este Finalmente Para cerrar ese punto Mostraremos una última evidencia En enero de 1830 España envió a Haití un comisionado Con la misión de solicitar Que devolviera la parte este de la isla Pero los haitianos Dijeron que España no tenía derechos En Santo Domingo Porque perdieron la colonia En manos de José Núñez de Cáceres Así queda desmentida La segunda falacia No estábamos bajo el mando de España Al momento de la invasión Vamos a desmentir La última falacia La joven dijo Que los españoles Nos tenían esclavizados Y que los haitianos Abolieron la esclavitud En la parte este de la isla Antes de responder Si abolieron o no la esclavitud Hay que conocer el contexto Por eso Vamos a ver Cómo estaba la situación Antes de la llegada de los haitianos ¿Cuántos esclavos habían? ¿Realmente existía la esclavitud? Veamos En 1783 Un historiador y político francés Llamado Moreau de Saint-Marie Visitó la parte este de la isla Y escribió todo lo que había en ella En un diario Dentro de todas las cosas que describió Está la esclavitud Y nos da una idea De que tantos esclavos Existían en ese entonces En el diario Dice textualmente lo siguiente La población de la parte española Está compuesta de tres clases de individuos Los blancos Los libertos Y los esclavos Los libertos son poco numerosos Si se les compara con los blancos Pero su número es considerable Si se pone en relación con los esclavos Cuando dice blanco También incluye a los mulatos Y cuando dice libertos Se refiere a los esclavos Que fueron liberados Vamos a analizar esta oración Con tres grafiquitos simples Los libertos son poco numerosos Si se les compara con los blancos Se veía más o menos así Se ven pequeños al lado de los blancos Eso es lo que dice Pero luego dice Que su número es considerable Si se pone en relación con los esclavos O sea Que se ven muchos al lado de los esclavos Si lo vemos todo junto ¿Cómo se ve la población esclava? Pequeña Era mínima Aquí ya tenemos una idea De más o menos Cuántos esclavos habían 39 años antes de la llegada de Boyer Pero ¿Cómo era la vida de los esclavos En la parte este de la isla? Eran maltratados Pasaban hambre Veamos que dice Moreau de St. Mary Respecto a este punto Estos son alimentados En general Como sus amos Y tratados con una dulzura Desconocidas en los otros pueblos Que poseen colonias Si algún esclavo reunía El dinero suficiente Podía comprar su libertad Y su amo No podía negarse Su suerte Es similar A la de sus amos De los que son Más bien amigos Que esclavos Todo esto nos indica Que la esclavitud En la parte este De la isla Era totalmente distinta A la parte oeste En el oeste Los esclavos Eran sometidos A los maltratos Más crueles Se decía Que los esclavos Solo duraban vivos Unos 7 u 8 años Los franceses No se relacionaban De ninguna forma Con sus esclavos Por esta razón Durante la revolución Haitiana Se derramó Mucha sangre Para poder liberarse De ese infierno Al que estaban sometidos Debido a eso Durante muchos años Los haitianos No veían con buenos ojos A la gente de piel blanca Y su constitución Establecía Que ninguna persona blanca Podía ser presidente En la parte este Al contrario Los amos Y los esclavos Se trataban Como familia De hecho La esclavitud Era reducida A lo doméstico Los esclavos Hasta cuidaban A los hijos De los amos Cuando esos No estaban en casa Los esclavos Y los amos Se sentaban A comer En la misma mesa Compartían Eran amigos Y hasta se enamoraban Entre sí Y procreaban hijos Ok Ya tenemos Dos datos Muy importantes La cantidad De esclavos Que existían En la parte este Era muy poca Y los pocos Que existían Eran tratados Como parte De la familia En 1822 Boyer ocupa La parte este De la isla Y una de las primeras Medidas que tomó Fue proclamar La libertad De los esclavos Para la mayoría De los dominicanos Eso no significaba Nada Porque ni tenían Esclavos Ni tampoco Eran esclavos Pues Estaban sumergidos En una pobreza Tan grande Que eran muy pocos Los que podían Darse el lujo De tener alguno Y los pocos Esclavos Que habían Se llevaban Muy bien Con sus amos De hecho Dice Frank Moya Pons En su libro Manual de Historia Dominicana Que luego De la abolición De la esclavitud Hubo esclavos Que prefirieron Seguir conviviendo Con sus amos No querían Separarse Pero Independientemente De que se llevaban Muy bien Con sus amos Eran esclavos Luego de la abolición De la esclavitud Todos los esclavos Liberados Y hasta los mismos Haitianos Fueron obligados A trabajar En las plantaciones Agrícolas Y sometidos A una cruel dictadura Durante 22 años Hice un video Sobre como era La vida de los dominicanos Durante la ocupación Haitiana Dejaré el enlace Al final de este video Muchos dirán Fueron liberados De una esclavitud Para someterlos A otra esclavitud Y no Hay que tener algo Bien claro Hay algo que marca La diferencia Entre esclavitud Y dictadura Y es La trata de personas Bajo la esclavitud Los esclavos Son propiedad De su amo Es legal Vender Y comprar Personas En una dictadura Esto es Ilegal Existe evidencia De que antes De la llegada De Boyer Se comercializaban Esclavos Les mostraré Algunos ejemplos Publicados En la revista Clio De la Academia Dominicana De la Historia Empezamos Con un caso De posesión De esclavos Durante la Independencia Efímera Un periodo Donde se supone Que ya éramos Libres Un tal José Moreno El 13 de diciembre De 1821 Escribe su testamento Dejándole a su esposa María Alonso Una herencia De cuatro esclavos En este otro caso Tenemos la venta De una familia De esclavos Completa El 1 de julio De 1819 El 23 de marzo De 1819 Un tal Juan Deportes Vendió Una pareja De esclavos A Juan Pablo La Jara Y así Hay muchos casos De ventas De esclavos Pocos años Antes De la llegada De Boyer Dice Betilio Alfau Durán En su libro Apuntaciones En torno Al 27 de febrero De 1844 Que Núñez de Cáceres Quien proclamó La independencia Dominicana Dos meses antes De la invasión Haitiana Fue dueño De esclavos Hasta el momento De la ocupación Es un hecho La esclavitud Si existía Eso no se puede negar Luego de que Boyer Abolió la esclavitud No existe registro De venta O posesión De esclavos En la isla Efectivamente El presidente Haitiano Abolió La esclavitud Pero 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 No se vayan Con el amague Porque en el proyecto De independencia De 1844 Ya se contemplaba La abolición De la esclavitud De la esclavitud Para siempre Así lo especifica El manifiesto Del 16 de enero De 1844 Donde se garantizaba La libertad De los ciudadanos Aboliendo Para siempre La esclavitud Asegurando La igualdad De los derechos Civiles Y políticos Sin atender A las distinciones De origen Ni de nacimiento Y no solo eso Sino que El 17 de julio De 1844 El primer decreto Del presidente Pedro Santana Amenazaba Con la pena De muerte A cualquiera Que sea sorprendido Traficando esclavos Así que De no haberse Abolido la esclavitud Durante la ocupación Haitiana Se habría Abolido En 1844 Cuando se proclamó La independencia De la república Dominicana El error Que se comete Cuando se habla De este tema Es que hacen parecer Que los dominicanos Estaban sufriendo Bajo la opresión De la esclavitud Española Y que el presidente Boyer Vino como un héroe A salvarnos Y ese no es el caso Los haitianos Se libraron De la opresión De los franceses Pero los dominicanos No estaban Atravesando Esa misma situación Cuando llegó Boyer La mayoría De dominicanos Ya eran libres Y los pocos Esclavos Que quedaban No eran maltratados Por sus amos Así que Cuidado Hemos respondido A las tres mentiras Dichas por Saros Bertin Uno Boyer no vino Para abolir la esclavitud Vino para conquistar Nuevas tierras Para regalárselas A los superiores Militares haitianos Dos No estábamos Bajo el mando De España Al momento De la invasión Y tres Los españoles No los tenían Esclavizados Pero si es cierto Que Boyer Abolió la esclavitud Antes de despedir El video Mira este clip Y Boyer entra Y Núñez de Cáceres Le entrega la llave De la ciudad Ok Sin dar un disparo No hubo ocupación De mi punto de vista No Lo desmentimos Si quieres que lo desmienta Dale like a este video Y déjamelo saber En los comentarios Si quieres apoyarme Para poder seguir realizando Trabajos como este Hazte miembro De mi Patreon Colocaré tu nombre Al final de cada video Y si no puedes Suscríbete a este canal Es gratis